Y mucha atención, en las últimas horas el senador Leonida Gómez del Polo Democrático anunció públicamente en plenaria su decisión de retirarse de la corporación. El empresario advirtió que renunciará para su curul a dedicarse a otras actividades que exigen su presencia para gestionar obras por el departamento de Santander. El senador señaló que en las próximas horas revelará en rueda de prensa esta decisión y sus intereses políticos frente al próximo debate electoral.